¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Si no, mis chulas, no olviden suscribirse para que sean parte de la familia chula y la familia chula siga creciendo. Ahorita me acabas de ir de bañar, me apliqué mis productos en el cabello y me puse estos lechoclips porque ustedes saben que esta parte siempre de los siempre es de los forevers. Se me esponja, por eso tengo eso. Pero hoy decidí, por mis chulas, para martes de maquillaje grabarles un Arréglate Conmigo para irnos de compras. Vamos a ir al Grove, Lomón y yo, porque ahí tienen una tienda Nike y Lomón quiere unos shorts que ya tiene, pero quiere comprar más. Y como ahí tienen la tienda, vamos a ir al Grove. Y el Grove es un centro comercial, pero afuera, como abierto. So me gusta más esa idea. Y Obvi está abierto. Los centros comerciales, los más normales, están cerrados. I think so. I seem so. Pero vamos a ir al Grove y los vamos a llevar. Ustedes van a venir conmigo. Entonces, vamos a empezar a arreglar. Como les dije, ya me salí de bañar, ya me hice mi cuidado de piel. Voy a agarrar mi maquillaje. Tengo todo en esta bolsa porque, como saben, nos fuimos de viaje. No de viaje, nos fuimos a un little staycation. El Lomón y yo nos fuimos a Palm Springs. Si no han visto... En realidad, el vlog va a estar, porque les blogueamos, ese vlog va a estar en el canal de vlogs el miércoles para que lo vean. O no, el domingo ya está. Wow, chula, no sabes de lo que estás hablando. Voy a abrir la puerta. It's very hot. Oh my God, ha de estar como a ciento algo. Como unos que... Hold on, déjenme tocar el sol. Como a ciento cinco. Ok, voy a empezar a arreglarme. Voy a abrir la puerta para que tengan bonita luz mientras que me arreglo. Ya tengo mi maquillaje, pero, miren, ya organicé. Miren qué organizado se ve esta parte. Hello. It's me. So, ya está. Miren, no hay nada. Está bien limpiecito mi estudio. De hecho, grabé una limpia conmigo para mi canal de inglés. So, ese va a estar allá. ¿Qué iba a agarrar? Oh, voy a agarrar un bronceador. Por favor, porque necesito uno. Y me gusta usar el de crema, but siento que está como un poquito muy bajito. Si necesito algo... A ver, ¿este cuál es? Este es el cuatro. So, voy a agarrar este, but... Voy a agarrar este también. Este es el de Clinique. Me encanta este. Es lo único que necesito, creo. Aquí tengo... Oh, tengo diferentes outfits. La mayoría de cosas de estas son de Allery. So, este es uno de los vestidos de Allery. Oh my God, me encanta. Este todavía está disponible. Está súper, súper bonito. Lo tenemos en negro. Tengo diferentes vestidos aquí. Este es otro hermosísimo. Hermoso, cariño. Este me encanta, mis chulas. Creo que todavía hay unos pocos, pocas piezas. Cuando se agote, ya no va a regresar. Así que si lo quieren, agárrenlo. Y tengo este little workout set. Que también va a estar parte de la colección que viene. Creo que hoy quiero usar jeans. Vámonos a esta parte de mi estudio. ¿Dónde están los jeans? Aquí. Ok. Todavía no le pongo los handles a mis puertas. Ok, voy a usar jeans. Creo que voy a usar estos. Y no quería usar jeans rotos. Pero somos que... I'm just going to wear them. Voy a usar estos con... Con una camiseta... Una camiseta blanca. Aquí tengo mis tops. No sé cuál quiera usar. Una blanca for sure. Oh, maybe... No. Tengo una que es... Sleeveless. Es esta. That's cute, ¿no? Algo... Oh, yeah. That's very cute. Very cute. Algo básico. Voy a usar esta con mis tenis. Creo que mis chucks. Vamos a ir al mall. No quiero usar obvi nada así mega fancy. Voy a usar esto con mis chucks. Una bolsa. Y lista. Vamos a maquillarnos. Ok, mis chicas. Vamos a empezar. Ya estoy sentada. Obvi. Quiero que me digan cómo les gusta este nuevo setup. En donde estoy. La verdad a mí me encanta grabar aquí. Especialmente porque puedo tener la puerta abierta. Voy a empezar preparando mi piel. Bueno, mi piel ya está preparada con mi cuidado de piel. Siempre háganse su cuidado de piel. Ahora voy a usar este de Milani. Que es el Fruit Fetish Kiwi Watermelon. Oh, very delicious. Van a escuchar carros. Van a escuchar muchos ruidos. Porque tengo la puerta abierta. Hasta que tenga una ventana en este cuarto. Así va a ser. Voy a empezar con mis ojos. Como siempre voy a usar el concealer este de Milani. Es el Milani Conceal E-Perfect. En el Número Pure Beige. Este va a ser mi corrector. No mi corrector. Sino que mi prebase. Voy a aplicar este para cancelar cualquier tono que tengo en mi párpado. Y voy a usar esta brochita de Tarte. Para difuminar. Lo que me gusta hacer cuando estoy haciendo esta parte. Es no mover tanto el producto. Sino que más presionarlo. Para que no pierda la cobertura que quiero. Así que si vieron en el canal de vlogs. Mis chulas. Si nos siguen en el canal de vlogs. Entonces vieron que el bombón y yo fuimos a Palm Springs. Para celebrar nuestro aniversario. Y tal vez están como que wow chula. ¿Cuántos aniversarios están celebrando? Tenemos dos aniversarios en agosto que nos gusta celebrar. Normalmente solamente celebraríamos uno. Pero este año el bombón quiso celebrar las dos fechas. Que es el 3 de agosto. Ya les dije fue la fecha donde nos conocimos. Que empezamos a platicar. Y el 3 de agosto es cuando nos casamos. Pero también nos casamos por el estado el 3 de agosto. So celebramos esas dos fechas. Y el bombón quiso llevarme a Palm Springs. So fuimos a Palm Springs. Que la verdad. Oh my goodness. Me encantó. Voy a agarrar esta. Compré nuevas brochas de Smith. Que son estas. Son un poquito caras mis chulas. But wow. Dijo el perro. Son las brochas más suavecitas de toda mi vida. Que yo he probado. Esta es la Smith 232. Así es como se ve. La 232. Son tan 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 suavecitas. Voy a usar esta paleta de NARS. Es la Suede. Y viene con estos tonos. Súper bonitos. Quiero usar estos. Y tal vez ese rosita. La verdad no sé. Pero voy a empezar con este. Que es más como un cool tone. Y ese lo voy a empezar a aplicar en la cuenca del ojo. Normalmente hago tonos más como cálidos. Pero hoy quería hacer algo diferente. So voy a empezar con este. Todavía café. Porque es algo que pueden usar ustedes. Y que a mí me gusta. Pero más cool tone. So anyway. Fuimos a Las Vegas. Nada más. Fuimos a Palm Springs. Y nos quedamos en un hotel que se llama Corakira. Creo que así se llama. No me acuerdo. Pero es más como un bed and breakfast. Que significa que no tienen restaurante. No tienen barras. Es más solamente como un bed and breakfast. So no hay mucho. Cuando queríamos ordenar comida. Teníamos que ordenar de un restaurante. Que estaba ahí cerca. Eso es lo único que no me gustó. Pero lo bueno es que no había mucha gente. Estaba súper, súper relajante. Lo único que hicimos fue a cenar. Nosotros nos quedamos una noche. Y lo único que hicimos fue ir a cenar. Y pasar el tiempo en la alberca. Ustedes saben que yo soy sirena. Me encanta estar. Soy sirena iguana. Porque me gusta estar debajo del sol. Ovi siempre usa mi bloqueador solar. Siempre me aseguro de usar mi bloqueador solar. Para cuidarme mi piel. Y todo eso. Ok. Ahora voy a agarrar una brocha más chiquita. Esta. Y esta es de Sigma. Y voy a agarrar ese café oscuro. Y lo voy a empezar a aplicar en la esquina del ojo. Nomás para agregar un poquito de intensidad. ¿Saben qué? Voy a cambiar de brochations. Voy a usar. También compré esta de Smith. So voy a agarrar esa mejor. Esta es la 231. Creo. Y voy a empezar a aplicar ese color en el párpado. Wow. Esto va a estar como very dorks. Para un daytime look. Esto es perfecto para la noche. Pero you know what? It's okay. Solamente quiero concentrar este color en la esquina del ojo. Uh. That looks better and nice. Better and nice. Oh. Díganme. ¿Qué piensan de los Instagram Reels? ¿Les gusta esa idea? ¿Están como haciendo el mismo como tipo concepto de TikTok? Ustedes saben Instagram. Así empezaron con Snapchat. ¿Se acuerdan que todos estaban en Snapchat? Y luego Instagram dijo. Acuami. Aro 5. Vénganse para acá. Y hicieron historias. Y todos estuvieron. Estaban en TikTok. Y ahora hicieron Reels. ¿Les gusta esa idea? Quiero empezar a subir. De hecho ya grabé uno. Pero no lo he subido. Ok. Ahora para el párpado. Voy a agarrar este como rosita. Y lo voy a aplicar en el párpado. Oh. That's pretty. Pudiera haber agarrado el corrector. Para hacer esta parte un poquito más intensa. Pero it's fine. Esta brocha es de Sigma. La colaboración que hicieron con Rock Set. Ya me terminé los ojos. Me puse mis pestañas. Estas son las que estoy usando. Oh my God. Estoy obsesionada con estas pestañas. Son las de House of Lashes Iconic Lights. Tengo que ordenar más. Because I love them. Voy a aplicar mi prebase. El sol se está moviendo. Así que si me ven cambiar de color. Es por eso. Estoy usando la Smooth and Blur. De Smashbox. Love it. Y también uso el Primerizer. Que también me encanta. Mis cejas las voy a hacer por último. Ya que no les hago mucho. Porque están mega. Oh my God. Tengo que hacer mis cejas. Oh. Mis uñas. Chula. Como agarraste uñas. Y no nos platicas. Me acabo de dar un bombón. Que va a llegar en 10 minutos. O sea. Me tengo que apurar. Voy a aplicar mi base. Voy a usar esta nueva brocha. De It Cosmetics. Y. Empezar a aplicar mi base. Ya tengo mi correcto. Digo. Ya tengo mi cuidado de piel. Mi bloqueador solar. Esta es la primera vez. Que uso esta brocha. De It Cosmetics. Pero ustedes saben. Que yo soy mega fan. De sus brochas. Para el rostro. I love them. Creo. No sé. La verdad. No sé si esta es como limited edition. Que digo. Yeah. Like limited edition. Que nomás lo tienen por cierto tiempo. No sé. Pero se me hizo bonita. Y ahí la tenía. Y nueva. Y dije. Esta la voy a usar hoy. Tengo aguacate en mi robe. Porque hice avocado toast. Les contaba que lo bueno y yo fuimos a Palm Springs. Y la verdad. Me gustó muchísimo. Me llegaron mensajes preguntándome si recomendaba. You know. Salir ahorita. Ya que lo bueno y yo hemos ido a Palm Springs. A Las Vegas. Y les voy a decir. Obi. Hagan lo que ustedes sientan que. Con lo que ustedes se sientan cómodos. Personalmente yo busco lugares que son chiquitos. Como en Palm Springs. Que fuera un lugar chiquito. Y que no iba a haber mucha gente. Y en este lugar. Como era un bed and breakfast. Como tipo boutique hotel. No había mucha gente. So ustedes. You know. Hagan su research. Y Obi. Hagan lo que se sientan. Con lo que se sientan cómodos hacer. Nosotros nos sentíamos cómodos ir a Palm Springs. Y la verdad. Todo estaba bien. Al igual que Las Vegas. Yo sé que cuando piensas en Las Vegas. Piensas en muchísima gente. Cuando nosotros fuimos. Que fue durante la semana. No había mucha gente. Y de hecho. Vamos a regresar. Porque. Nos sentimos muy cómodos. Si hubiéramos ido. Y estuviera atascado de gente. Les prometo que no regresaría. Pero me encanta que los hoteles. Están tomando todas las precauciones. Y ya. Nosotros también nos estamos cuidando mucho. No es como que si estamos alrededor de muchísima gente. Literal. No más nosotros. Me estoy maquillando como que si fuera una boda. Alguien. Invítenme a una boda. Please. Ahora voy a usar mi corrector. Para iluminar. Como siempre. Solamente. Poquito. Bueno. Hoy me pasé. Ahí vienen los helicópteros. Dicen. Chula. Está grabando. Hay que ir a volar. My goodness. Como les dije. Hoy vamos a ir a The Grove. Díganme si ustedes han ido. Díganme si ustedes han salido. ¿Qué han hecho? Han, se han quedado en casa toda esta cuarentena. El lobo ni yo nos quedamos en casa toda la cuarentena hasta este mes. Este mes es cuando fuimos a acampar. Nos fuimos a Las Vegas. Que dijimos. Ok. Nos sentimos cómodos salir. Y es cuando empezamos a salir. Ustedes díganme. Han salido. O están. Han quedando. Queda. Han quedado. Wow. Han que. Se han. Wow. Se han quedado en casa todo este tiempo. O salen a comer. Salen a ver sus amistades. Su familia. Yo. La verdad. Les voy a ser honesta. Porque a mí no me gusta mentir. Yo he visto a mi familia. He visto a mi familia. He pasado tiempo con mi familia. Yo no puedo estar sin mi familia. Y obvio. No es como que si andamos de. You know. De party o de fiesta. Uy. Que chulo se ve el make up today. Normalmente no hago ojos oscuros así. Pero I like it. Y aunque nomás voy a ir al mall. Pero yo. Como que voy a una boda. Voy a sellar el maquillaje usando este polvo de Charlotte Tilbury. Para sellar voy a usar el de Laura Mercier. Ok mis señores. Ya me apliqué mi bronceador. Y mi rubor. Usé este de NARS. Que es parte del Orgasm. Infatuation. Y ahora voy a usar ese mismo iluminador. Entonces voy a agarrar esta esponja. Esta esponja. Esta brocha que también es de Smith. Y. Empezar. Uh. Este. Este. Trio. Oh my goodness. I love it. I love it. Me encanta. Porque este es el que me llevé cuando fui a Palm Springs. Y siento que todo lo que está en esta paleta. El bronceador. El iluminador. Miren nada más. Miren el glow. Miren el glow. Esto está gritando. Miren el glow. Ready. Ready. Ok. De último voy a aplicar un poquito. De ese mismo iluminador en el lagrimal. Miren glow. Ok. Y del labial voy a usar este de Urban Decay. Creo que fue la combinación que hice la última vez. Ex girlfriend y saucy gal. Tengo que sacarle punta. Ahora voy a ir a esta área de mi closet porque quiero usar un fajo. So creo que el que voy a usar va a ser este porque es el más delgadito que tengo. De hecho quiero comprar más. So voy a usar este y también quiero ver qué collares. O estos son mis aretes. Aretes ya traigo puestos. So aquí tengo collares. Quiero usar un collar. Hay un collar específico que quiero usar. Solo tengo que buscar porque yo pensé que estaba aquí. So ya me puse el fajo. Se ve mucho mejor especialmente con estos pantalones porque son como más tipo mom jeans. So voy a agregar mis chucks. Hold that. So voy a usar estos tenis que me encantan que son mis chucks. Me los voy a poner. Ok, so encontré este otro collar. No era el que quería usar, pero it looks cute también. So just a little more layer. Y de perfume voy a usar este de Alice Brooklyn in Sweet. Oh my God, huele delicioso. Oh, les quiero grabar un video de mi colección de perfumes y también la colección del bombón. Díganme si les gustaría ver esas o como perfumes y colonias. Ok, voy a quitarme estos clips. ¿Cómo está el cabello? Este es el outfit. Very cute. Algo simple para de compras. Ok, mis chicas, llegué a Nordstrom. Y les quiero enseñar porque, mi, hello, necesito esto en mi estudio. Sé que no les podía enseñar bien el outfit, pero este es mi outfit. So, esta es de, no sé si les dije, pero esta es, ¿de dónde es? ¿De dónde eres? Topshop. So, este, no, Zara, I'm sorry. Este es de Zara. Estos son de Topshop. Mis jeans, mis sneakers son mis chucks. Mi fajo es YSL. Y mi bolsa. Y mis lentes. Obi, hello. No pueden faltar. Son August 3rd. So, vine y voy a probarme unos bikinis. Necesito unos negros y tengo muchos, pero no tengo negros. Ok, mis chicas, llegamos a comer ambar verde. Aquí está el Nordstrom. Es un loro café. Por de nuevo, bebida. Este es el April Spritz. Con champaña. Tiene muy bueno. Espero que disfrutaran de este video. Este, arréglate conmigo. Muchísimas gracias por todo su amor y todo su apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.